11 horas del allanamiento, Enrique, aquí en la Gobernación de Central, liderado por Juan Manuel Ledesma, el fiscal del caso. Y la idea es la siguiente, ver si se puede encontrar documentación de una transferencia en total de 18.300 millones de guaraníes que por el momento no están supeditadas a ningún tipo de papeles. Entonces llegaron hasta aquí los agentes fiscales a mirar un poco el equipo informático, también los documentos que están en el archivo para ver si es que estas irregularidades se pueden subsanar o incluso si es que se pueden encontrar nuevos puntos. Teniendo en cuenta que los funcionarios que estuvieron trabajando ya desde la mañana nos comentaron que hay 400 puntos donde se podría encontrar nuevos tipos de casos de mal utilización de los recursos. Lo están revisando de a poco, ya bastante tiempo, llevan trabajando el día de hoy. Y esto había empezado ya todo el proceso hace dos semanas más o menos, hablando con titulares de las empresas que aparecen como beneficiarias de las transferencias realizadas por la administración de Hugo Javier. Un dato interesante y no menor es que las ONG vuelven a aparecer como los beneficiarios de estas transferencias realizadas por la administración de Hugo Javier y vuelve también a aparecer CIAP, el Centro Integral de Apoyo Profesional que ya había sido beneficiaria de unas transferencias en el marco del COVID con recursos que recibió la gobernación por parte del gobierno central. Ahora aparece en este nuevo posible caso de irregularidad con un beneficio de 6.300 millones de guaraníes siendo la ONG que más dinero tendría en su haber en este último caso que implica de nuevo a Hugo Javier y lo expone a una nueva imputación ya que él está con un proceso abierto en curso por el caso mismo de CIAP. Ya habíamos mencionado que tiene que ver con fondos del COVID que fueron transferidos por el gobierno central, Enrique y Javier. Gracias, Diego. Quiero, si me permitís, una contextualización a lo que estaba contando Diego. Está una denuncia también del concejal Ábalo y el grupo que hizo la denuncia sobre el tema COVID, de los gastos COVID. era una plata que se había denunciado anteriormente a las compras COVID y son 18.000 millones más 6.000 millones. En consecuencia, estamos hablando de mucha, mucha plata y el mismísimo modus operandi, Javier. O sea, el tema que se había denunciado sobre compras COVID, esto lo había denunciado el concejal Ábalo anteriormente con el mismo modus operandi. ¡Suscríbete al canal!